Para ti hermosa tu piseñita ¿Por qué pretendes conmigo? ¿Por qué pretendes conmigo? Hermosura tu piseñita No me mires con desprecio Triste es mi suerte Corazón, ¿por qué estás triste? ¿Por qué pretendes conmigo? ¿Por qué pretendes conmigo? Hermosura tu piseñita No me mires con desprecio Triste es mi suerte Corazón, ¿por qué estás triste? ¡Uh! ¡Eso es chichaño! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A bailar, a bailar! ¡Sí, señor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo la mueves? ¿Por qué pretendes conmigo? ¿Por qué pretendes conmigo? Hermosura tu piseñita No me mires con desprecio No me mires con desprecio Triste es mi suerte Corazón, ¿por qué estás triste? ¿Por qué pretendes conmigo? ¿Por qué pretendes conmigo? Hermosura tu piseñita No me mires con desprecio Triste es mi suerte Corazón, ¿por qué estás triste? Agatarse de las manitos Sí, señor ¿Por qué pretendes conmigo orgullosa? Triste es mi suerte, corazón, ¿por qué estás triste?